Ahora como prometido, lo que vamos a hacer va a ser, ya pasamos por la parte de software libre en el entorno universitario, ahora vamos a hablar entonces con los chicos del proyecto Nahual, que a pulmón tienen distintos nodos en todo el país y han logrado, gracias a eso, comenzar a enseñarle a mucha gente temáticas que tienen que ver con la construcción de software. Bueno, el equipo Nahual está conformado por gente de diversas provenencias de distintos lugares del país, hay algunos que son de la casa, de la universidad, hay algunos que son de la Universidad de Quilmes, otros docentes de Avellaneda, muchos que están estudiando, todos que tienen en común muchas, pero muchas ganas de llevar adelante la educación, sobre todo para aquellos sectores que no pueden gozar tan directamente de ella. Así que bueno, los dejo acá con los chicos, mientras terminamos hacer las instalaciones técnicas. ¿Qué están regalando ahí? ¿Pendrive? 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 ¿Para todos y todas? ¿No? ¿No va? ¿No viene ahí? ¿Uno miró? ¿No sirve para nadie? ¿No sirve para nadie? ¿No sirve para nadie? ¿No sirve para nadie? Iza, vení. ¿Por qué está afuera? Iza, vení. ¿Por qué está afuera? ¿Tiene que ir claro a los discos? Gracias. ¿igeno? Vamos. ¿No ha gustado? Gracias. Gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estoy probando el micrófono además. Bueno, nosotros venimos a hablar de Nahual como una experiencia solidaria, tecnológica y muy caótica. O sea, venimos a hablar del caos, porque nos copa el caos. Bueno, Nahual les cuento, es un proyecto social que ya tiene ya unos 8 años recorridos, con grandes aciertos, grandes errores, pero siempre con muchas ganas de seguir adelante y de sumar gente con las mismas ganas y las mismas energías que tenemos los Nahualeros. Somos un puente, o por lo menos queremos serlo, entre la tecnología y las personas que quizás no tienen acceso directo a ella, para justamente terminar con esas barreras y lograr nuevas oportunidades a las personas. Cada nuevo Nahual se convierte en un coach que sirve justamente para ayudar a aquella otra persona que se quiere incorporar desde el propio caos. Y bueno, ¿por qué funciona Nahual? El gran claverino nos va a contar virtualmente. Algo de la magia que pasa en Nahual. A veces nos preguntan ¿por qué funciona Nahual? Es muy simple, pero para entenderlo, primero hay que dejarse sorprender. Como con esta carta, que se despinta y se vuelve a pintar, trayéndonos un dibujo de Oki. Un dibujo que nos habla del servicio. Con ese boxador, al que le está yendo muy bien, es un entrenador que lo alienta con la toalla y le dice Hermano, estoy pa' lo que necesites. ¿Pero por qué funciona Nahual? Un dibujo que nos habla de la empatía. Y en este caso, el maestro Kino nos da algunas pistas para entenderlo mejor. Una es la ternura con que se miran esas viejitas. Y otra es la fragilidad de esas piernas que necesitan una manta. Y la fortaleza con que se sostienen las manos. Ambas igualmente necesarias para crear vínculos. ¿Pero por qué funciona Nahual? Se seguirán preguntando. Es muy simple. Pero hay que dejarse sorprender. Como esta carta, que se despinta y se vuelve a pintar. Trayéndonos un dibujo de calor. Un dibujo que nos habla del día. Aquel que con su saber nos puede ayudar a llegar ahí donde queremos ir. Y en este caso nos cuenta la historia de un médico que con ese gesto de mano extendida invita a Alberto el voucher a pasar. Y que además tuvo la necesidad de ponerle unos estribos a la camilla. Después de conocer a esta gente y de dejarse de sorprender, uno empieza a encontrar unas pistas de por qué funciona Nahual. Una vez que, aprendieron a moverse en estos tres niveles. El servicio, la empatía, el guía. Como los chicos que terminan el curso y se vuelven profes. O los profes que preparan el primer mate de la mañana. O los amigos que se encuentran en los asados y comparten sus alegrías y sus miedos. Nahual funciona porque supieron hacer de esta magia algo cotidiano. A nosotros también nos pasa, cuando nos preguntamos por qué funciona Nahual, que nos deja de sorprendernos. Gracias. Y otra tiene que ver con esa... Ahí está el muestro. Con eso me concentro. Hola Papu. Hola. Bien. Bueno, ahora vamos a seguir la charla de la mano de Pichuleo. Que es el cari lindo de Nahual, por eso lo trajimos. Que nos va a contar un poco de la historia de Nahual. ¿Tienes fotos? ¿Tienes tuyas? Sí, claro. Les cuento. Nahual arrancó en el 2006, más o menos. Nosotros participábamos en un comedor en Banfield. Íbamos los sábados a la tarde a jugar con los nenes. Los chiquitos íbamos para disfrazarnos de los otros. Se disfrazaba y yo no. Y jugábamos y pintábamos y decorábamos. Y un día... Mariano, por ejemplo, que muchos lo deben conocer. Un día en el comedor donaron unas computadoras. Sí, sí, la tortuga anilla es Pichuleo. Juan, la tortuga anilla es Pichuleo. Pero eran cosas... Pasó antes, no es ahora. Cambié. Maduré. Bueno, les decía, en el 2006 nosotros veíamos que trabajando en empresas de sistemas lo que hacía falta era gente, era mano de obra. Era gente que trabaje porque no se conseguía en ningún lugar. Era eterno problema de las empresas de sistemas. También yendo al comedor veíamos que había gente que tenía la necesidad de trabajar, que por ahí no estudiaba porque no sabía que tenía la posibilidad de estudiar o no seguía haciendo algo nuevo porque se quedaban ahí, que le faltaba esperanza, le faltaba ganas y alguien que le enseñe y le muestre un poquito más de que ellos sí podían. Entonces decidimos, con Mariano y Charlie, que aparece por ahí en la foto, empezar a enseñarles programación. Dijimos, bueno, lo que hay que hacer, si necesitan programadores, acá hay gente, las empresas necesitan programadores, nosotros tenemos que acercarnos a la gente y enseñarles a programar. Una tarea bastante complicada, enseñarles a programar a la gente que por ahí a veces no había terminado el secundario o estaban los últimos años del secundario. Entonces se volvió difícil, pero seguimos insistiendo. Enseñamos programación. Y sin saber enseñar a programar. Porque nosotros tampoco es que somos tan buenos programadores, era más o menos inventando lo que hacíamos. No, y lo que nos pasó también es que seguimos intentando y seguimos intentando. Estuvimos dos años, les enseñamos a programar. Intentamos enseñarles a programar en Ruby, a programar videojuegos, a hacer HTML y la verdad que era difícil. Pero seguimos, tuvimos dos o tres años haciendo eso. Más o menos en el 2010 dijimos, bueno, ¿por qué no aprendemos o por qué no le enseñamos a hacer testing? Porque las actividades de testing están mucho más cerca de las personas. Es mucho más fácil para nosotros darnos cuenta cuando probamos algo que programar. Probar es sencillo o es más fácil. Entonces, esa actividad era mucho más fácil de enseñar. Los chicos aprendían y pudimos hacer cursos más cortos y sacar egresados rápido que se incorporaron al ambiente laboral. Empezaron a trabajar en distintos lugares. Uno de ellos es Isaías. Está ahí. Ahí hay un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Sirve para poco, pero lo queremos. Pero bueno, también ahí aprendimos que no había que encerrarse y estar en un curso de programación y decir, bueno, lo que enseñamos nada más es programación, sino que tenemos que estar abiertos al público que tenemos y a lo que nosotros sabemos dar. Yo me fui a vivir a La Plata y ahí conocí a Mara. Y empezamos. Mara también bastante dura de cabeza. Quería enseñar a programar. Creo que quiso hasta enseñarle a programar Haskell o una cosa así. A los chicos no entendíamos nada. Ni nosotros sabíamos lo que era. Pero ella quería enseñar a programar. Quería enseñar a programar. Intentamos enseñar a programar. Tampoco nos salió. Dimos un curso de armado y reparación de PC. Que ese sí nos funcionó bien. Y hasta salieron chicos que empezaron a trabajar de eso en empresas de La Plata. Se empezaron a abrir más nodos y cada nodo ahora lo que hace es, depende del profesor y los alumnos, si bien tenemos algunos scripts de cómo dar los cursos y qué talleres dar, en realidad cada nodo lo arma a su manera y la forma que mejor se adapta cada uno de ellos. Tenemos nodos, San Telmo, La Paternal, La Plata, Colombia, Uruguay. Uno que vivía acá en La Plata se fue corrido a Mariloche por una mujer, lo corrido de acá, se fue a Mariloche y le abrió un nodo de Mariloche. Si puedes armar. Si, pero es Troya, no sé, pero no importa. Cada nodo arma y se arma y se organiza. Hay talleres de testing, de armado de reparación de PC, de juegos, de robots. Y otra cosa más. Sí, de reparación de videojuegos. De videojuegos. De parás. Cadena Senging. Vida Senging, sí. Y hay varios nodos en distintos talleres. ¿Cómo nos organizamos? Dependiendo si conseguimos un lugar para dar clases o no dar clases, por ahí en la casa de algún vecino, por ahí en algún comedor. Siempre por ahí lo que más nos costaba al principio era generar que la gente crea que vos vas a ir a darle algo o le vas a ir a enseñar a cambio de nada. Entonces eso es como complicado. Después de un tiempo se convence y los chicos vienen a clases y está bueno que lo puedan seguir. Está bueno también que los chicos se vuelven profesores. Esto que decía Fer en el video, los primeros que hicieron el curso se hicieron profesores. Y no quiero... Esta chica creo que quiere hablar, así que la dejo acá de ella. Bueno, yo quería contarles un par de cosas que ya más o menos mencioné el Tichu. Porque se llama el Tichu. Tiene artículos, porque viene de ahí, de una de las provincias. Quería hablarles del ecosistema, de dónde funciona Nahual. Pero primero, contarles un poco de los objetivos que tenemos. Que cada uno de los que formamos parte de esto tiene sus objetivos personales. Pero podría destacar dos grandes cosas. Bueno, por un lado la contención de los chicos, sobre todo en la mayoría de los niños. Trabajamos con chicos chiquitos y gente joven. Y por otro lado, apostar, digamos un poco soberbio al objetivo quizás. Apostar a cambiarles un poco la vida. Desde darles trabajo, darles herramientas para que trabajen. En este sentido, estamos tratando de gestar, que todo el tiempo va cambiando. Porque así somos, de caóticos. Estamos tratando de generar un proceso donde una vez que terminan algunos de los cursos, podamos captar esa energía de los egresados y podamos darles un poco más para que ellos se presenten a una entrevista, que armen su CV. Y después hacer un seguimiento a través del contacto que tenemos con muchas empresas amigas. Porque tenemos, por suerte, un montón de amigos. Y, sí. Por ahora. Por ahora. Todavía nos quieren. No, no, no. Eso no. Entonces bueno, ahí hay unos números que están desactualizados porque hace un par de años. Esa es una tarjeta de fin de año que mandamos virtual a nuestros amigos, justamente a las distintas empresas. Fíjense que tenemos un montón de egresados de distintos nodos. Un montón de nodos. Un montón de gente que participa. Son esos profesores que ponemos ahí. Un montón de esos egresados que tienen empleo, gracias a que estamos teniendo este mecanismo de seguimiento, que nosotros dimos en nombrar el semillero de Nahual. Y, bueno, hay unas cuantas empresas que confían en nuestros egresados. Para llegar a esta estabilidad, entre comillas, hubo mucho tiempo, muchas experiencias en cuanto a inserción laboral, que algunas fueron mejor, otras no tanto, pero como grupo vamos aprendiendo. Por eso para nosotros también es un cambio en nuestra realidad de vida. Esa foto es en el TEDx de La Planta del año pasado. Nos invitaron también a poner un stand. Y que, por suerte, la gente se acercaba a preguntarnos cómo trabajábamos. Y mucho no podíamos contarnos más que la historia, porque no es que tenemos una herramienta o tenemos papelitos. Todos los stands, en general, están organizados. Nosotros nunca tenemos un papel para darles, más que una URL, o un mail, sumate arroba nahual.com.ar, para que, no sé, ellos mismos nos hagan preguntas. Pero bueno, no todo es, la relación con la gente a la que nos acercamos, todo es a través de los cursos de trabajo. También tenemos muchas actividades civiles, que tienen que ver con compartir un asado, un viaje, que, una travesía, una travesía en la montaña, en donde casi morimos. Vía de reyes, con listas de juguetes, talleres de robots para los que están haciendo el curso de testing, talleres para que la gente aprenda más UCB, a presentarse una entrevista. Bueno, un montón de tareas, quizás satelitales, a los encuentros de los sábados a la mañana, pero que también son importantes, y que permiten, ¿qué cosa? Que, no sé, cada uno de ustedes es que decida, bueno, me voy a enganchar con nahual, pero no puedo ir todos los sábados a un nodo, no puedo comprometerme con esta periodicidad, pero yo sé hacer esto, yo sé tejer en macramé, ¿no? Entonces, podemos hacer un curso de, un modulito de otro curso de testing para testear los canastitos, hechos de mal también, no sé, hay mucha gente, las ideas salen de esa manera, así como las estoy escribiendo, caóticas, así como que una ebullición, la energía, la gente se engancha, ese yo, pensé de esto, un poquitito, y bueno, dale, vení, contanos lo que hacés, y eso dispara más ideas. Por eso tiene ese ciclo, que nosotros le decimos todos. ¿Esa foto dónde era, no me acuerdo? En Nahual Pupi. Ah, en la Fundación Pupi, también. Bueno, y así van saliendo los nodos. En el medio de ese cabo salían y dicen, mira, yo estoy de San Martín, hace poquito. No, el último fue en Colombia, ¿no? Estoy de San Martín de los Andes, estoy solo, me gustaría, hay un NAC, no sé si escuchan hablar de los NAC, que son espacios de computadoras que ponen de gobierno. Acá hay un NAC y, nada, veo que hay gente que puede aprovechar el espacio y no se está dando uso. Y bueno, yo soy amigo de, qué sé yo, de Juan, por ejemplo. Bueno, vamos a ayudarlo a levantar ese nodo en San Martín y hacemos un coaching de ese. No es más que quizás una charla virtual y un par de documentos que nosotros tenemos y mucho empuje, sobre todo eso, mucho empuje. Y mucho preguntarle a esa persona que acaba de levantar con un nodo, cómo está yendo, cuántos chicos están yendo, qué devolución tiene de la gente. Y eso madura, misteriosamente madura y se queda. Y ese nodo sobrevive. Hace poco, una chica que estuvo pidiendo acá en Argentina, ¿sí de mi papá? Sofí. Sí, no. Volvió a Colombia y, bueno, y está haciendo startup de nodo en Colombia. Como ven, la idea no es la polvo, no es que inventamos nada. Simplemente le ponemos energía y encontramos un montón de otra gente que tiene energía. Y tenemos un par de mecanismos, un par de herramientas, porque hay clases del curso de testing, de control de calidad, que ya están bastante armadas. Entonces, cualquiera que quiera llevar eso a su barrio, simplemente sigue la idea y puede dar ese cursito. Y van, seguramente, va a tirar un mail a Nahual, arroba Google Groups, y van a responder un montón. Cualquier duda van a responder un montón de nosotros. Porque es la forma que tenemos para trabajar. Y ahora, igual les va a poner nombre. Hola a todos. Bueno, mantén bien con la baja, porque no estoy acostumbrado a hablar ante tanta gente. y menos con un micrófono. Bueno, como decía Mara, dije, tengo que encontrar una forma bien difícil de definir la organización de Nahual, de cómo nos movemos dentro de Nahual. Y lo pensé, ayer estaba yendo a la facu, estoy en ese ritmombante, y me lo escribí, y creo que encontré. Es horizontal, de dinámicas emergentes, pero no disruptivas. Pa, toma, truco. Bueno. Horizontal lo sabemos todos, digamos. En Nahual no hay jefes, no hay nadie que quería qué hacer, ni cómo, ni en tiempo. De dinámicas emergentes, porque es un poco lo que contaba Mara. Hay una idea que puede venir de dentro de un nodo, del otro nodo, de afuera, de nahualeros que no tienen el tiempo, pero que están pensando en una oportunidad de mejorar la vida de otra persona, y te manda un mail. Y bueno, entonces por ejemplo, el ejemplo de por qué estamos acá hoy, es un mail que tiene que, che, tenemos una oportunidad de traer un visit. Hay ese copa. Levanta la mano, tres, cuatro, se genera un consenso mínimo, una atracción mínima, y esos tres, cuatro autogestionan la actividad, para llegar a buen puerto. No sé si este es un buen puerto, pero estamos haciendo todo el esfuerzo. No, 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 vamos al poco. Pero bueno, es así, somos como el sumo de los recursos humanos, porque somos proactivos, auto-organizados, tipo... Es un poco eso. Ahora, esta forma organizada, no solamente en forma de nodos, que llegaron a Medellín, sino que adentro de cada nodo, también laburamos así como en minicélulas. Eso nos permite ser súper ágiles, mutamos cuando hace falta, no tenemos burocracia, y eso está buenísimo. O sea, relacionándolo con la charla que dieron los chicos de FDD, por ejemplo, es, bueno, no tenemos operaciones nosotros, ¿sí? O sea, tratamos de agregar valor. O sea, nuestro valor es diferente de los chicos. Nuestro valor es, nada, tratar de encontrar, igualar oportunidades en este mundo que, bueno, la verdad que no todos tenemos las mismas oportunidades. Los problemas, bueno, nada, nosotros somos del equipo del caos, y no nos llevamos tan bien con el equipo control, así que cada vez que interfaseamos con el control, medio como que perdemos. Nueve años de Nahual, ocho años de Nahual, no tenemos forma jurídica, por ejemplo. ¿Qué somos? Un grupo alocado de hippies con ganas de hacer cosas copadas, digamos, para esto de encontrar oportunidades. Pero, digamos, jurídicamente no somos nada, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos esos issues. Pero, bueno, hay que, digamos, centrarse en, sobre todo en agregar valor, ¿sí? En no, que no sean una pierna en el camino, ¿sí? Seguir. Y, como ya se nos acabó un poco el tiempo, voy a pasar acá a Vir. De vuelta para que a la bruja la molera. Hey, era mago, no bruja. Ah, bueno. Nadie me avisó de esto. No, no, no. Era para vos. Creo que tenían un mensaje para darme. Era de mago, pero cuando funciona, quedaste de luca. Bueno, sí, me sentía más cómoda. Bueno, para cerrar, simplemente, simplemente les tenemos que decir que, para nosotros, Nahual, bueno, funciona por las cosas que menciona Claverina en el video. Y el éxito de Nahual también se da mágicamente. Por eso el tema de la magia en el video. Porque es desde un mail, desde alguien que conoces en la facultad, o que conoces en el trabajo, que le contás lo que haces y dices, uh, qué copado, yo siempre quise hacer algo así. Y le das como el template de lo que nosotros hacemos. Le decís, es libre, modificado a gusto y piachere. Y sale. Porque hay gente con ganas de hacerlo. Y me callan, ah. Y para terminar, bueno, los invitamos justamente a este caos. Vamos a estar por acá dando vueltas. Así que los que tienen dudas de qué hacemos, pueden acercarse o de lo que sea. Y, bueno, los invitamos a formar parte de este caos. Y los invitamos también a esta gira mágica y misteriosa. Solo quiero decir que no es magia, es amor. Una preguntita para los chicos de Nahual. ¿Alguno? Página web, por ejemplo. Acá, dale. Hola, tengo dos preguntas. Una es una curiosidad, que es el nombre de dónde viene. Y la otra es, dijeron que hay nueve empresas que confían en Nahual. Quiero saber qué significa que una empresa confíe en Nahual y cómo desde una organización, pues una empresa o no, se puede aportar a lo que es Nahual. Sí. La del nombre te la puedo contestar yo porque estuve cuando lo elegimos. Nahual eran unos sacerdotes incas o algo así que... No, mexicanos. Mexicanos, bueno, no más. Algo así que impartían conocimiento y enseñaban a los demás. Entonces dijimos, bueno, está bueno esto de contarles y enseñarles a los demás, pongámosle ese nombre. Y después, mucho tiempo después, nos enteramos que estos Nahuales, además de hacer eso, los castigaban y les pegaban. El nombre ya estaba y no lo podíamos cambiar. Nos quedamos con la parte positiva igual. No sé, si hace una búsqueda de Nahual en Google, te aparecen imágenes que no... Está bueno. Nos quedamos con la parte que nos gustaba. Y de las empresas que confían es que te vuelven a llamar, que te dan feedback de los chicos, que te dicen, esto está bien, esto está mal. Entonces nosotros estamos aprendiendo también de qué estamos enseñando y cómo estamos enseñando. Tenemos una persona, ¿cómo se llama? Seguidora. Una seguidora que tiene la base de todos los currículos que tenemos, de todos los chicos y dónde está trabajando cada uno de ellos. Y le preguntamos y ya las empresas van a preguntarle a ella si tienen gente, si conocen gente, para volver a trabajar. Y eso significa que confían en nosotros, que confían en la capacidad de los chicos que egresamos de Nahuales. Sí, perdón. Y sobre eso, no es solamente empresas que contrataron a los chicos. A veces las empresas, no sé, buscan por ahí seniority más alto, sino nos pueden contratar chicos que son trainee, por decirlo de alguna manera. Y nos ayudan dando un curso, una charla. Tenemos gente de ITR que nos ayuda con los cursos de preparación del CV y prácticas de entrevistas, que nos dan un taller de automatización, de testing, de robots. Estos chicos que por ahí vienen y... O que nos dan el espacio físico de su empresa para que nosotros demos un taller de algo. Es como que hay muchas posibilidades. Pero esas son las que se fueron dando. Entonces esas son las empresas que nosotros decimos que confían en nosotros y que nosotros la verdad también confiamos en ellos porque nos abren las puertas. ... Disculpen. Temas organizativos. Bueno, vamos a hacer una preguntita más mientras ubicamos al chavo que viene. ver si es que tienen, quieren o evitan algún tipo de vínculo con el Estado, con las políticas públicas y ese sector ahora, de vuelta yo mirá que vinimos de naranja si vamos a dar la charla en capital nos vestimos de amarillo y a todos los niños ahora me vuelven no tenemos ningún tipo de vínculo con el Estado porque no se, nada, no salimos a buscarlo perdón, pero es parte es parte un poco de la interfaz contra el otro equipo que es control, nos cuesta mucho eso o sea, ir presentar un proyecto con un seguimiento nos cuesta un montón y que haya hasta discutirlo internamente o sea bueno, pero es estar con el gobierno hay gente que lo puede aceptar hay gente que no genera ciertas digamos tensiones entonces ¿cómo lo resolvimos? bueno si no nos olvida por ahora seguimos con nuestro rumbo que es crecer de otra manera digamos pero no lo descartamos igual vamos a ver tenemos que aprender no, no estoy muy serio perdón bueno gracias 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 rapidísimo y más que una pregunta era así les interesaba como compartir las experiencias porque veo que tenemos el mismo problema porque enseñar a programar a gente que no tiene un background fuerte de técnico es un problema entonces que porque como estamos veo que hay un montón de gente dentro de nuestro grupo tratando de hacer la experiencia en distintos lugares ahora ahora también desde la universidad se está fomentando de enseñar a programar en las escuelas secundarias porque hay un montón de proyectos y mi consulta era así podemos como hacer una consulta como porque es una experiencia también es mucho más jugoso lo que hacen ustedes de gente que no está en la universidad capaz entonces es todavía un paso más complicado entonces eso si podemos compartir las experiencias porque a mí personalmente me interesa eso porque yo también trabajo recibiendo programación y aparte las iniciativas que se están dando nosotros también las estamos tomando como contaba Pancho hace un rato de que estaban usando pilas en Tandil y también en Bariloche en Bariloche también es una iniciativa que fue madurando desde estos últimos años y yo la estoy usando también en La Plata y la verdad que son chicos que a ver son institucionalizados viven en el hogar no podemos pretender cierto nivel de concentración por más de que algunos ya estén cerca del egreso todos pero la verdad que las herramientas están madurando lo suficiente como para que sea lúdico y que haya por ejemplo tutoriales que ellos pueden seguir eso yo creo que tenemos que apostar a esto que es una movida que también trae este chico que hizo el video de que cada uno que se acerca a hacer el curso vaya a su velocidad yo creo que ese es también el aportivo que persiga lo que él quiere por ejemplo no todos tienen que estar haciendo el curso de programación hay uno que está haciendo algo de diseño otro que está haciendo más de videojuegos otro que está haciendo el por ahí el de testing ninguno va a elegir ese igual pero digamos que cada uno pueda hacer organizar las cosas como para que uno esté facilitando no esté dando una clase nosotros por eso por ahí no somos tan nahuales sino facilitadores tan nahuales tan profesores sino más bien nahuales facilitadores para qué y yo creo que es un poco lo que hay que empezar a ver y romper un poco acá con el esquema acá en la universidad también me parece pero sobre todo en estos contextos en los que trabajamos que no no tiene nada que ver con que se sienten todos juntos al mismo tiempo mirando un pizarrón eso no va a ocurrir entonces hay que pensarlo de otra manera y por suerte las cosas que se están dando que por ahí están pensadas para nivel universitario hasta pueden llegar a andar bastante bien bueno con los los de Alice hace un tiempo sobre Scratch eso también se enganchan hacer animaciones con eso está bueno pero lo charlamos nos juntamos gracias 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 Gracias.